Bueno, continuamos con más información, es que el primer exdiputado en llegar a Torre de Tribunales tras ser capturado durante los operativos del Ministerio Público y CICIG fue Jaime Martínez Loaiza. Jaime Martínez Loaiza, por supuesto, llegó a Torre de Tribunales de esta manera. Los detalles lo tenemos acá. Jaime Martínez Loaiza, exdiputado del Congreso de la República, fue el primer detenido en llegar a Torre de Tribunales. El ex congresista es sindicado de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito. Fue capturado en su residencia. Al ingresar, indicó que no tenía mayor cosa que decir sobre su captura. ¿Sobre su detención? No tengo nada que comentarle, ya no hay años, nueve meses de estar en eso. Ustedes ya lo saben de qué se trata. Confían que se haga justicia en su caso. Claro, claro. Ahí están los tribunales que te lo pueden decir. ¡Gracias!